Esto ocurre en Mitral 700, ahí una persona cuando el damnificado intentaba ingresar el vehículo al garage, una persona de sexo masculino según lo que nos refiere, de 1,80 aproximadamente, escribiendo un arma blanca, lo intenta hacer descender del rodado, lo hace descender para sustraer el mismo, ahí en unos segundos forcejea con el padre de la víctima, lo cual esto hace que el delincuente solitario se dé inmediatamente a la fuga. Esto quedó registrado, como han salido en las redes sociales, quedó registrado en cámaras de seguridad, esto hace, bueno, obviamente posible la investigación, la gente de la División Policía de Investigación está tomando cuenta en el asunto, y bueno, se le recepcionó la denuncia también a la víctima. No tuvo lesiones, por cierto no tuvo lesiones, tampoco le lograron sustraer nada, pero obviamente es un hecho grave porque en sí fue un robo con armas. Un hecho que hablábamos hoy con el Ministro y con el Jefe de Policía que podría haber tenido algún tipo de otra consecuencia más grave, y bueno, por suerte la víctima pudo defenderse y poner en fuga a este sujeto. Obviamente este tipo de situaciones deja con un susto y con una tensión a la víctima de sobremanera, tanto a él como a su hijo y a la familia entera, entonces también es ponernos a disposición para lo que necesiten. Y sí le dimos celeridad a lo que es la parte investigativa para todo lo que es el análisis de cámaras públicas y particulares para encontrar a este agresor y proceder a su detención con prontitud. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.